Sí, 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 sí Dale, dale, dale Dale, 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 dale Hola Héctor, muchas gracias Muy amable por responder Un abrazo mirando Un beso para vos Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Saqué tu número del programa En Canal 26 Quería preguntarte Para poder hacer algún audio Como para una propaganda Nosotros tenemos una química Y vendemos artículos de limpieza En Trelew En Chubut Quería preguntarte Para que nos hagas la voz En una locución En radio Héctor Rocho Quería saber El valor De cuánto sería Algo medio rápido No sé No tengo ni idea de cuánto será Hola Héctor Saludos desde Córdoba Saludos desde Córdoba Hola Héctor, ¿cómo vas? Bien loco Hola Julio Camionero ¿Cómo andás? ¿Entangado? Orán Salta Ah bueno Pensé que me ibas a decir Que estabas entangado Saludos loco Hola chiquisí ¿Quién habla? Hola Hola Héctor ¿Cómo vas? Hola Héctor Soy Paula Hola Paula Estamos escuchando con mi marido La radio Hoy me vacuné con la Sputnik Así que aguante Héctor Rocho Boa noite Héctor Hola Yo soy Lenis Escuto você aquí de Curitiba Epa Paraná, Brasil Escuto você todas as noites Mira que bien Un beso grande Un beso grande para vos Hola Héctor Hola, ¿qué tal? Sí, soy Alejandro Te estoy escuchando acá de Mendoza Haciéndote el aguante ¿Qué tal, Alejandro? Hola Hola Héctor ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está? Buenas noches Mi vida Mi amor Lleno de luz Con ese jopito Papi Queriendo que se te vean odiante Como brillar papi Bueno, bueno Hoy tenés una hermosa noche Esperamos todo Esperamos atento Atento, atento Que comience Que empiece Vamos, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva Hoy atento Hoy todos los bebaneros Y bebaneros Estamos re locas Todos acá Escuchando este energía Idiotico, papi Bueno, papá Traernos una buena historia De terror Y espero que haga Cagar a la vieja de al lado Que me tiré a la madrida ¿Qué? ¿Puedo poner este audio Otra vez? Por favor Que me encanta Hoy usamos en Twitter Numeral la trasnoche con Héctor Numeral la trasnoche con Héctor Si están ahí Ya pueden empezar a reportarse Hola Héctor Te estamos escuchando en vivo Desde dónde En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Numeral la trasnoche con Héctor Numeral la trasnoche con Héctor Si estás ahí en vivo con nosotros Como por ejemplo A través de Radio Concepto 95.5 Que estamos en vivo Para todo el país A las 10 de la noche 6 minutos Leandro, querido Nos estás poniendo al aire Estamos completamente en vivo Numeral la trasnoche con Héctor Numeral la trasnoche con Héctor Pueden reportarse por favor En qué ciudad En qué pueblo En qué localidad Puedo poner de nuevo este audio Por favor Hola Héctor ¿Cómo estás mi amor? Hola señora Buenas noches mi vida Mi amor Llego de luz Con ese jopito Sí Qué lindo que se te ve los dientes Como brillas papi Bueno, bueno Hoy tenés una hermosa noche Esperamos todo Esperamos atento Atento, atento Que comience Que empiece Vamos Mueva 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 No me puedo creer esto Yo Ay, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos ¿Nos extrañaron? Yo sí, eh 10 de la noche 7 minutos Acá volvemos Completamente en vivo Para nuestro ritual radiofónico De todas las noches Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Juntos En vivo Acá por Concepto 95.5 En tu dial En cada rincón de la Argentina En la cadena de repetidoras De Radio Concepto La cadena federal De Radio Concepto En todo el país ¿Están ahí? ¿Dónde están con nosotros? Se pueden reportar en vivo Con el hashtag Numeral la trasnoche con Héctor Numeral la trasnoche con Héctor Ahí te leo en Twitter Estamos en vivo En Bebana Radio www.bebana radio.com www.bebana radio.com Si me extrañaron Me lo tienen que hacer saber ¿Ok? www.bebana radio.com Somos una radio nativa digital ¿Nos escuchás en internet? www.bebana radio.com Podés descargarte la app De Bebana Radio También Búscanos en App Store Bebana Radio Con B larga las dos veces La radio del gatito Bebana Radio Google Play Bebana Radio También Si no encuentran La aplicación En Google Play Es que la estamos reformando ¿Ok? Estamos reformando La nueva app De Bebana Radio Nos pueden escuchar Igual en el teléfono Pero por internet Te metés en tu celu Te metés en el explorador De tu celu Pones www.bebana radio.com Escuchar la radio en vivo Y nos podés escuchar en vivo También por el teléfono ¿Ok? Gracias chiquis 10 de la noche 8 minutos Estamos en vivo en Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Hola amiguis de Facebook ¿Están ahí en vivo? www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Le pueden dar un like Por favor a la fanpage Pueden decir Estamos escuchándolos en vivo Pueden compartirlo En su muro de Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Gracias Estoy en vivo en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Completamente en vivo En mi cuenta de Instagram ¿Cómo andan chiquis? ¿Todo bien? Te extraño profe Dice Julio Hola Hola Camiris ¿Cómo estás después del otro día? Estoy perfecto Estoy en arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Completamente en vivo Con vos en Instagram A las 10 de la noche 9 minutos En vivo en este super lunes 22 de marzo Dale que volvió la trasnoche Hoy usamos numeral La trasnoche con Héctor A ver si me hacen tendencia Numeral la trasnoche con Héctor En Twitter José Luis D'Amico Roxana Mazur Hola Rorro Presentes como siempre Sandra también ¿Cómo dijo? Numeral la trasnoche con Héctor Hola Gloria Lichi Rubén Consolación Y estamos todos en Twitter Numeral la trasnoche con Héctor Hola José Querido Hola Eliana la Brujita Numeral la trasnoche con Héctor Se suma en vivo Roxana también Sergio Gago ¿Cómo te va Héctor? Numeral la trasnoche con Héctor Díaz Jenny Piruniza Hola Nat Pituca Hola Floppy Qué lindo que estás Te hizo bien descansar La verdad que sí Lucía Delfrari También está presente en vivo Se suman en vivo en Twitter Eric Insaurralde Hola Héctor Desde Quilmes Espeleta Hola Justin Belmond Numeral la trasnoche con Héctor Rubén también Lucy Gian Hola Mike López Hola Volvimos con todo Con Estitor Este lunes Presente desde Moreno Como siempre siendo el aguante Numeral la trasnoche con Héctor Hola Banda Bebanera Hola a todos Che un aplauso Y un abrazo Azul Bidenbaum En un rato te saludo Azul Que estuvo bancando La trasnoche paranormal Ahora vamos a hacer así Una semana y una semana Una semana el programa de siempre Este que estamos haciendo ahora en vivo Con todos los columnistas Con las historias centrales Estreno Con vos en vivo Y una semana Azul Bidenbaum En vivo también Desde los estudios de Radio Concepto Presentando las mejores historias paranormales Una semana y una semana Lo más importante es que ustedes tienen que saber Que estamos en vivo Que sigue la trasnoche Que si te gusta este contenido Tenés que suscribirte Suscribite a Bebana Radio Muy fácil Te suscribís a Bebana Radio Y nos ayudás un montón A poder seguir al aire Somos un medio totalmente independiente Completamente autogestionado Por eso es tan importante Que te suscribas a Bebana Radio No da lo mismo Que no te suscribas O que si te suscribas Suscribiéndote a Bebana Radio Y a Concepto 95.5 Suscribiéndote a la trasnoche paranormal Nos ayudás a que podamos seguir haciendo este programa ¿Ok? Totalmente independiente Y completamente autogestionado Podés suscribirte Entrando ahora en www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir En esa página web Podés suscribirte ahora Con tarjeta de crédito Tarjeta de débito Efectivo En un rapi pago En un pago fácil Te podés suscribir desde otros países También con Paypal O Western Union Suscribite a Bebana Radio Mandame un Whatsapp Al 112784 1073 Héctor Quiero suscribirme a Bebana 112784 1073 Mandame un Whatsapp escrito Héctor Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 112784 1073 Yo te respondo por ahí Por Whatsapp 112784 1073 Podés aprovechar el superlink De 5 meses de descuento Hasta agosto de este año Hasta agosto de este año Ok Todo pago Te quedan a 100 mangos por mes Pedime el link de los 5 meses Al 112784 Al 112784 1073 Héctor Quiero el link de los 5 meses Al 112784 1073 También pueden aprovechar Que el lunes que viene No El otro lunes Sorteamos el smartphone De Xiaomi Entre todos los oyentes De Radio Concepto 95.5 Entre todos los oyentes De Bebana Radio Y de toda la red De repetidoras Sorteamos el teléfono celular Xiaomi ¿Querés participar De la rifa Bebanera? Mandame un Whatsapp Al 112784 1073 Héctor Quiero la rifa Bebanera Escribime al 112784 1073 Héctor Quiero la rifa Bebanera Te respondo por Whatsapp En el 112784 1073 Hoy usamos numeral La trasnoche con Héctor Numeral la trasnoche con Héctor ¿Querés salir al aire? Mandame un mensaje de Whatsapp En audio Al 112784 1073 O llamame por teléfono O por llamada de Whatsapp Al mismo número 112784 1073 Salís al aire Y me contás tu historia Para normal 112784 1073 También podés sumarte Al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Ahí estamos conectados En arroba Héctor Locutor OK Sumate en vivo Al vivo de Instagram Salís también por radio En arroba Héctor Locutor OK ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas nights Muy buenas noches Mi querido locutor Te extrañé muchísimo Amo esa voz de locutor Querido Hola Miriam ¿Cómo andás? Ahora que te escucho A vos es una verdadera maravilla Bueno ¿Nos extrañaste? Muchísimo No mucho Muchísimo Pero Nunca dejé de escribir Durante tu ausencia Muy bien Muy bien Excelente He saludado a todos A uno por uno Excelente ¿La escuchaste azul? Como corresponde Como debe ser ¿La pudiste escuchar azul? Sí La escuché un poquito Muy bien Muy bien Me encanta O sea Esto lo digo en serio Me encanta Cómo cuenta Las historias Ella Es como que Cómo podría explicar Lo que transporta Excelente Bueno ¿Te gustó? Sí 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 Me gustó Y me parece muy bien Una semana a uno Una semana a otra Porque También de paso Descansás un poco vos Y tenía que descansar un poco La verdad que sí Es que estabas medio detonado Querido Estabas muy quemado Sí La verdad que sí Pero Dos preguntas Dos preguntas Primera pregunta No Te voy a preguntar Que no corresponda Lo que yo Pregunto siempre Porque lo veo publicado Muy bien Si no lo pregunto A ver ¿Viste cuando vos publicaste El otro día Una foto que fuiste A Canal América Con una carpeta Con tu nombre Y apellido? Sí Sí Bueno Ahora te pregunto Lo siguiente ¿Estás convocado Para algún programa De América O algo por latino? No puedo responder Todavía No puedo responder Absolutamente nada O sea ¿Qué quiere decir Que algo hay en puerta? No puedo responder Tengo la palabra Vedada No puedo decir Nada, nada, nada Hasta que no se firme Un contrato No puedo decir nada Listo Perfecto Pero ¿Qué pensás vos? ¿Qué crees? Yo creo que sí Bien Si no No hubiera sido América Bien 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 ¿Y para dónde Tu intuición? ¿Para dónde pienso yo Que puede ir? Sí Pienso yo Ahora Tampoco lo sé yo Empecemos por ahí ¿Sí? Pienso que puede ser Para intrusos O para algún Programa Que tenga que ver Que tenga que ver con América ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No paro nunca No paro nunca Ni los amigos paro ¿Viste? Bueno, escúchame Pero te gusta lo que haces Me encanta No, no Fuera de juego Me encanta Me encanta Bueno, perfecto Excelente Miriam La verdad que te agradezco Te agradezco la buena onda Saludos a todos mis amigos bebaneros Saludos a los bebaneros Un beso a Elsa Ester Le mando un beso a Elsa Ester Que hablé con ella por teléfono Hablé con la brujita Liana También por teléfono Un beso a la brujita Besos Un beso a todos mis amigos bebaneros Que es muy largo de nombrarlo A todos por igual Un beso para todos Nunca lo nombro Entonces, bueno A ellas dos en especial Que hablé con ellas Excelente Bueno, Héctor Te voy a dejar Para que empieces La trasnoche paranormal Con Azul Birenbaum Sí, señor El profesor Antonio Laceras María José Roballo Y todo lo que viene atrás Bueno, te quedás con todo Entonces Miriam Este aplauso es para vos Exactamente Y gracias a Manu Martín De Trasnoche 26 Que el otro día Me mandó un beso Bueno, le mandamos un beso a Manu Entonces en un rato Si te quiero hacer La última pregunta Y te dejo continuar Última pregunta ¿Viste cuando vos Si yo por ejemplo Saco fotos para Trasnoche 26 Bueno, viste que hay como un marco En color celeste Demasiado claro Cuando saco las fotos Muchas veces No salen las caras de los chicos Sí ¿Se podrá pedir al iluminador? Sí que puede Por supuesto, ¿no? O sea, que oscurezca un poco más la luz Bueno Para que se pueda apreciar mejor Porque quiero que todos salgan lindos Se lo voy a decir hoy Se lo voy a decir, ¿eh? Se lo agradezco mucho Bueno, Héctor Ponga mi frase célebre ¿Cuál falta? ¿Qué falta? Mueva, mueva, mueva Y tiene que venir a vivir un día Va a venir un día Te lo aseguro Te lo aseguro Te mando un beso, Miriam Gracias por atenderme Como siempre Te quiero mucho Besos, el mejor Beso grande Chau, Miriam Besos, mi amor Chau, chau Se queda con nosotros Estamos en vivo Abriendo la trasnoche paranormal 11, 27, 84, 107, 3, 11, 27, 84, 107, 3 ¿Querés salir al aire? Llámame por WhatsApp A ver quién está en Instagram En arroba Héctor Locutor, ok Arroba Héctor Locutor, ok ¿Quién se anima a salir en vivo? Por arroba Héctor Locutor, ok Y mi cuenta de Instagram Recuerden, abrimos el programa Hoy usamos en Twitter Numeral La trasnoche con Héctor Numeral la trasnoche con Héctor Hola, Agus Pirra Hola, Eliana Hola, Lucy Hola, Eliana También por ahí Rubén Se suman en vivo Numeral la trasnoche con Héctor No es por nada Pero cada vez que me acuerdo de Elvira Cuando le dibujo a Miriam Yo te hacía fallecida Ja, ja, ja Que H de Pelvira Me tenté mal Dice Numeral la trasnoche con Héctor A ver, Cami ¿Qué dice en vivo? Numeral la trasnoche con Héctor José Luis D'Amico También está en vivo Estoy en Twitter Hola, Héctor Eduardo Tocayo Numeral La trasnoche con Héctor Dale que empieza el programa ¿Se reportan en vivo? ¿Desde dónde nos están escuchando? Por favor Hola, Cami Riz ¿Cómo estás? Hola, Héctor ¿Qué onda con vos? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar, querida? Bien, acá Siguiéndote como siempre Desde hace años Vamos todavía Vamos, escuchame ¿Tenés alguna historia paranormal? Sí, sí Me tuve A ver, tuve Me pasaron cosas como Cortitas, digamos No fueron como segundos Un paro de las dos Un día Que me levanté Y era Era muy tarde No tanto Deberían Ponerle las Las doce En la noche Y Nada Me levanté a buscar algo A la cocina Y Y de repente Bueno Tengo Una de mis casas Tengo la cocina Que da Al living O sea, está al lado Y Y ahí empiezo a escuchar Como O sea, una voz Una voz Bastante Como Grave Que me llamaba Pero me llamaba De una manera Como Como enojado Ajá Como reclamándote algo Entonces Yo ¿Cómo? Como reclamándote algo ¿Te llamaba? Claro Sí, sí, sí Como Como Marcando algo O sea, diciéndome Eh Andá para Para acá ¿Qué haces acá? Ajá Eh Una cosa así Eh Y yo cuando Escuché eso Me Viste Me quedé como Eh No sé Unos segundos Que No Quería ir a ver Quería ir A asomarme Pero estaba todo oscuro Ajá Eh Y la verdad que bueno Eh Lo primero que se me ocurrió Porque en ese momento estaba Estaba toda Toda En ese momento estaban mis viejos Y Mis viejos dormían Ajá Eh Entonces yo dije Está todo el mundo durmiendo Entonces ¿Cómo Cómo Cómo puede ser? O sea No hay nadie que me pudiera estar llamando Eh No sé Imposible Entonces Eh Eh Ahí en ese momento agarré Y me fui Y me fui corriendo Y Me fui corriendo para mi habitación Y no salí más Eh Pero Fue 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 un momento Que La verdad me quedé paralizada Porque Porque llegué O sea Yo estaba segura Llegué a escuchar Un Una voz O sea Una voz Y no era una voz cualquiera Era una voz Como Como grave O sea Una voz Eh Como Al Como Esa típica voz de malo ¿Viste? Dios Bueno Y te pasaron más cosas Dijiste Me pasó eso Y Sí También me pasó Al Sí me pasó Por ahí De De llegar a ver Eh Sentir que había Eh Presencia Digamos Que me hablaban Eso me pasó También bastante Y Y Nada Y También La casa de mis hijos Es una casa muy particular Donde Eh Donde Los Las Los anteriores personas Que vivían acá Eh Fue Un día O sea Eran Personas Que no eran Personas Normales Eh Y Bueno Eh Y un día Yo me enteré Que Eh En una de las De las habitaciones Eh Pasó que Eh Una persona Mató A la otra Uy Dios Tremendo Y entonces Eh Sí 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 Eh Eh Sí Pasó que Hubo como Un asesinato Y Y Y bueno Eh Nadie Nadie Supo eso Hasta Que bueno Después A mí A mí me lo contaron Después de Muchísimos años Y Y bueno No 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 La verdad No sé Si Tiene que ver Con eso O qué Pero Pero bueno Eh Sí Después me pasó También De haber De una vez También Un cuadro Muy grande También Que se Cayó Pero Pero siempre Da la casualidad Que todo Siempre era A la noche Claro O sea Entonces eso Eso también Te deja Como pensando ¿Qué te parece? Claro Hay algo Hay algo Che Te agradezco Por las historias Y te mando Un beso grande A vos Siempre siguiéndote Vamos por más Te mando un beso Dale Besito Chau 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 Estamos en vivo A las 10 de la noche 24 minutos Historias De terror Real ¿Cómo andas Héctor? Te mando un saludo De acá De la ciudad de Concordia Entre Ríos Bueno Como siempre Acá estamos trabajando Como sereno Para la vialidad provincial De Entre Ríos Y bueno Nada La verdad que Gracias por contestarme El mensaje Y Y bueno Nada Que se yo Mi hija Bueno Todos mis hijos Y Y a mi familia Le gusta tu programa Y le encanta Escuchar El desarrollo Cuando relatas Por ejemplo Los sucesos Paranormal Y basado En hechos reales Entonces Siempre me Me están pidiendo Que le baje Y le reenví Los audios Así que bueno Saludos De mi familia Para vos Y bueno Y un fuerte abrazo De parte mía Acá de la ciudad de Concordia Hasta luego La verdad que El programa que haces Y lo que haces Está muy bueno Gracias loco 10 de la noche 25 minutos Si te gusta Este ritual Ayudanos Suscribite a Bebana Radio Suscribite a Trasnoche Paranormal Saludos Saludos para todos Los guardias De San Eduardo Suscribite Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Nos escuchas En Concepto 95 255 en vivo En vivo En Bebana Radio En vivo En Spotify En YouTube Estamos en todos lados Suscribite para apoyar A este programa autogestionado Me envías un whatsapp Al 11 27 84 107 3 Hector Quiero suscribirme 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Arrancamos Arrancamos Compulsivamente Equipos de radio Y auriculares Pasajeros Que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren Escuchar atentos Familias Que cenan Sin una caja Boba Que las distraiga Trabajadores Nocturnos Que se sienten Acompañados Y que disfrutan Cada hora Juntos Chicos y chicas De todas las edades Que escuchan Y comentan Lo que pasa En sus grupos De whatsapp Las noches De la Argentina Están cambiando Para siempre Todos unidos En un mismo Programa de radio Un lugar Donde los oyentes Son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche paranormal 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 Aviso importante Las historias Relatadas por los oyentes En Trasnoche Paranormal Son narraciones En primera persona Y se ajustan A su realidad subjetiva No podemos dar fe De su veracidad Ni juzgamos Su procedencia Es elección Excluyente De quien escucha Creer o no Ante cualquier Suceso inexplicable Del que seas Testigo o protagonista Trasnoche paranormal Recomienda consultar Primero con un profesional De la salud mental Se recomienda discreción Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de instagram En arroba Héctorlocutorok Es muy impresionante Para mí Como para vos Abrir este ritual Este ritual Que ya tiene 8 años Ininterrumpidos 8 años en vivo 8 años de historias Y vamos por más Ahora con esta nueva modalidad Una semana El programa de siempre Una semana Azul Birenbaum En vivo Hoy usamos Numeral La trasnoche con Héctor Perdón lo autorreferencial Pero como volví Todo el mundo me preguntaba Cuando volvía Numeral La trasnoche Con Héctor Si querés Reportarte en twitter Hola Héctor Te estamos escuchando Por Radio Concepto Te estamos escuchando Por Bebana Te estamos escuchando Por Facebook Te estamos escuchando Por Instagram Contame todo Numeral La trasnoche con Héctor Por Instagram ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Quién habla? Hola ¿Cómo te llamas loco? Ramón me llamo ¿Cómo? Ramón Ramón Bienvenido Te escucho ¿Tenés alguna historia Para compartirnos? Sí Tengo una historia Bastante particular Yo había hablado Con vos El jueves anterior No El jueves 11 Había hablado con vos Había contado una historia De lo que me había ocurrido Bueno Varios días después Fueron días normales Pero En En estos últimos días A las 2 3 de la mañana Porque siempre soy de acostarme tarde Porque me quedo leyendo Me quedo viendo algunos videos Con mi novia Empezamos a sentir muchísimas cosas Hay muchísimos ruidos De gente que habla Y no hay nadie Y gente que Que no llaman Y gente que habla Y es bastante Bastante temeroso Y yo no creía en nada de eso Me era difícil Difícil de creer Hasta que un día sentí Un sonido que me llamaba Yo no creía en nada Yo lo sentí Mi novia también Salgo hacia afuera Y no había nadie Empiezo a recorrer Todo Todo el patio Y no había nada No había nada La llamo a mi perrita Viene hacia donde estoy yo Mira hacia arriba Y automáticamente empieza A caminar hacia atrás Pero con muchísimo miedo Y yo empiezo Mirar para todos lados Y no veo nada Cuando me dijeron A la casa Porque ya me entró Con la duda Se puede ver Algunas sombras Que empiezan a caminar De un lado para otro Y es medio raro Es muy raro Lo que está pasando Últimamente Así que es medio raro Y después la otra Y la otra historia Sucedió así El mejor amigo de mi papá Se muere La mamá tiene 94 años Le pidió un favor A mi papá Que era Porque lo cremaron Le pidió Llevar las cenizas A la iglesia Mi viejo le dice Que sí Que no había ningún problema Ahora Vale le hizo llevar Las cenizas Y estaba En ese momento Hace 4 o 5 meses atrás No habría Por la pandemia Volvió Volvió a casa No me dijo nada A mí Porque no sabía Y guardó las cenizas En su habitación Y en estos últimos días Yo estaba con mi novia En la casa Decidí que iba a cocinar Entonces voy Voy al kiosco A comprar Las cosas Para ir A hacer la comida Mi novia Se queda sola En la casa Empezó a ordenar Un poquito La casa Y vio Me contó a mí Asustada Que vio A una persona Que estaba Que estaba En En el living Y se va a la habitación De mi papá Una persona Y ella No había nadie En la casa Estábamos los dos solos Cuando yo llego Viene y me lo cuenta a mí Y le digo Entra así La pieza de mi viejo Está cerrada con llave Imposible Y estamos los dos solos Es algo No tiene lógica Claro Bueno Me callo la boca No le digo nada A mi viejo Para no No Le llego a la casa No había nadie Entonces Un día Tomando mate Con mi hermana Le Voy a la casa De ella Le cuento Y él Y ella me cuenta De que Si yo no sabía De que las cenizas Del mejor amigo De mi papá Estaban en la casa Estaban en la habitación Y yo no sabía Y yo no sabía eso No sé No me molestaría Pero es medio raro Es medio raro A mí me llamó Poderosamente La atención Entonces Agarré a mi papá Y le dije Si era verdad Lo que me había contado Mi hermana Y me dice Y me dice que si Que tenía las cenizas Y que Se las devolvió Entonces le conté Lo que vio Mi novia Y mi viejo Quedó como Menos mal que Se las devolvía Gracias por compartirlo Te mando un abrazo grande Muchísimas gracias Cuídate Chao Igualmente Estamos en vivo 10 de la noche 41 minutos Así empezamos Un programa muy fuerte Si querés salir al aire 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Lo de las cenizas En la casa Es algo recurrente Que mucha gente Que tiene las cenizas De seres queridos Manifiesta vivir Experiencias Sobrenaturales Si te pasó Si a alguien Que conoces Le pasó Enviame Un audio Al 11 27 84 107 3 Relatame tu historia O llamame Por teléfono O llamada de Whatsapp Al mismo número 11 27 84 107 3 Estoy en vivo En mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime Seguime en Instagram Y escribime por privado De Instagram Hola Azul Azul Virenbaun Hola Héctor Hola a todos Hola a todas Que lindo Reencontrarnos una vez más Al aire Muy muy feliz lunes Hoy vamos a hablar De nuevo De celebridades De la Argentina Y del mundo Que se atrevieron A contar Sus historias De terror Que se atrevieron A contar Todas esas cosas Que les pasan O que les pasaron En algún momento Y a las cuales No le encuentran Ninguna explicación La verdad es que Es impresionante Ver como Semana a semana Vamos recolectando Estas anécdotas De distintas celebridades De distintas personas De diferentes partes Del mundo Que se lanzan A narrar Estas experiencias Sin temor A ser juzgados O quedar parados Como locos O como que Quizá Tuvieron acceso A alguna sustancia A alguna droga No, 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 no La cantidad de historias Paranormales En el mundo Del espectáculo Asombra Realmente Y la diversidad De acontecimientos Así que hoy Vamos de nuevo Con anécdotas De famosos Y de famosas Vamos a hablar De Luis Ventura Y de lo que Él cree Que pudo haber sido Una señal Un mensaje De uno De sus padres Fallecidos Antonio Resines Y su experiencia Cercana a la muerte Que le generó Mil y un Preguntas Y claro A nosotros también Las hijas De Bertino Osborne Y un mensaje Del más allá Y por último Billy Corgan El líder De la banda Smashing Pumpkins Quien contó En uno de los programas De radio Más escuchados De todos Los Estados Unidos Su aterradora Experiencia Y absolutamente Incomprensible Anécdota Que lo sacó De su eje Quédense ahí Queridos amigos Y amigas Bebaneras Que en unos Minuticos Les cuento Qué pasó Con toda Esta gente Si me quieren Seguir en redes sociales Lo pueden hacer Por supuesto Un gustazo Arroba Azul Viren En Instagram Y en Twitter Siganla Azul Arroba Azul Viren Arroba Azul Viren Me preguntan Si tienes novio No tiene novio Azul No tiene novio 10 de la noche 45 minutos Hoy usamos Numeral La trasnoche Con Héctor Numeral La trasnoche Con Héctor Él es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor En psicología Social Magíster En psicoanálisis El maestro Antonio Laceras ¿Estás ahí Antonio? Qué extraordinario Equinoccio De otoño Tengamos Primera semana De otoño Así que En el mundo De lo paranormal Vamos a hablar De esos fenómenos Que tanto Ustedes Nos preguntan Nos consultan Hoy Vamos a hablar De las Curaciones Paranormales O curaciones Curaciones Esotéricas O curaciones Parapsicológicas ¿Qué puede decir La parapsicología Sobre esto? ¿Qué investigado? Existen Es posible Sanar A distancia Hablemos De El poder Curativo De la oración Algo que Los creyentes Desde hace siglos Los sostienen Bueno Tenemos mucho Para hablar Para dialogar Con ustedes Sobre las curaciones Paranormales Y para que ya Vayamos interactuando Las redes sociales De doctor De doctor Antonio Las heras En Instagram Me encuentran Por A las heras Uno A las heras Con el número Uno Al final En twitter Arroba Las heras Antonio Las heras Antonio En facebook Antonio Las heras Y mi página web Donde van a encontrar Todas estas Investigaciones Los libros Que hemos publicado Los cursos Que hemos estado dando Y los que damos Todavía A distancia A distancia En estos tiempos Eso Nos encuentran En www.antonio Las heras Punto com Antonio Las heras Punto com En un ratito Hablamos De curaciones Paranormales Si señor 10 de la noche 47 minutos Estamos en vivo Abriendo la trasnoche Paranormal Por FM Concepto 95.5 En tu dial En que lugar De la república Argentina Nos estas escuchando Quiero saber Todo Envíame un audio O un video Por whatsapp 11 2784 107 3 11 2784 107 3 Mi cuenta de instagram Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en vivo Arroba Héctor Locutor Ok Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La lengua De los muertos En primera persona Atesoro en mis recuerdos Aquellos años mozos De bohemia Y juventud En Clorinda Nos decían El clan paz Porque éramos un montón Fuera navidad Cumpleaños O velorio En el patio De la casa De la abuela Porota Nunca éramos Menos de 15 Sobresalía Entre todos El primo Erasmo No es que hiciese Nada malo Al menos En ese momento Pero no interactuaba Con la familia Se limitaba A sentarse En una esquina Y leer Tenía el pelo negro Largo hasta la nuca Y unas ojeras Como si fuera Más búho Que persona Era el hijo Del hermano De mi abuela Porota Su familia Vivía del otro lado Del río Pincomayo En la localidad Paraguaya De José Falcón Lo había visto Pocas veces Por la fiaca De cruzar El puente San Ignacio De Loyola Y porque hubo Un quilombo familiar Por un sillón De mierda Que se arregló En el velorio De una tía vieja Habíamos cruzado Saludos En pocas ocasiones Pero ahora Quería charlar Con él Por el aburrimiento Fui hasta El árbol De mangos Donde él descansaba Leyendo en una silleta Y le pregunté Cómo estaba Ah Hola Guillermo Dijo él Fríamente Para luego Volver a su libro Le insistí un poco Hasta que me mostró Lo que leía Era magia En teoría Y práctica De Aleister Crowley Al ver mi cara De sorpresa Erasmo sonrió Perversamente Y me dijo Vení Vení Vamos Te muestro Algo de magia Sabía que la última vez Que alguien de la familia Siguió tal invitación Había nacido un bebé Entre primos Pero Erasmo No tenía pinta De raro Y yo Le iba a meter su libro Donde no cabe el sol Si se hacía el vivo Fuimos hasta la planta alta Le dije que bajara un cambio Porque ahí dormía Uno de los hermanos De la abuela Que falleció Callate Dijo Erasmo En la habitación Había muchos objetos antiguos El tío Samuel Había vivido un tiempo En oriente Tenía cosas Como un aparato Para fumar Con una manguera Llamada narguile Fotos con tipos De turbante Y mucho más Abrí un poco La ventana El olor A naftalina Y a cosas viejas Me estaba mareando Distraído De lo que hacía Erasmo Miré hacia la calle Dos borrachos Estaban por agarrarse A piñas Volviendo la mirada Hacia él Lo vi contra el ropero Que estaba semiabierto La luz estaba apagada Pero el poste De luz de la calle Daba justo Contra el armario Un saco De color azul Oscuro Resaltaba En los percheros No entendía Que hacía ahí Como en un estado De trance Pensé que iba A robar algo Estuve a punto De hablarle Pero entonces Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central estreno De esta noche De lunes Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Chicos Un adelanto En un rato La historia completa Numeral La trasnoche Con Héctor Numeral La trasnoche Con Héctor Estamos en Twitter Numeral La trasnoche Con Héctor Señoras y señores Ella Está en Quito Ecuador La siguen en Twitter Arroba Josefa Roballo La siguen en Instagram Arroba Dama Oscuridad Hoy está en compañía De alguien La pueden ver En Instagram En arroba Héctor Locutor Ok María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Buenas noches Bienvenida ¿Cómo estás vos? Mucho frío Acá sigue lloviendo Y sigue haciendo Mucho, mucho frío ¿Qué temperatura? Debe haber unos 8 grados Más o menos Querida Bueno Frío Frío Hoy me empezó La primavera ¿Ya qué empezó? ¿O el otoño también? Nada Aquí no hay estaciones No hay estaciones ¿No? Acá La mitad Aquí hay de todo Claro Tiene mucho calor O mucho frío ¿Cómo es el ida y vuelta? A ver En Quito Para que tengan una idea Hace entre Bueno Ahora 10 grados Y 27 grados Todo el año Todos los días O sea Puede amanecer lluviendo Y de tarde hace sol O puede hacer un calor tremendo Claro Pero no hay humedad Calor seco Y de tarde hacer frío O sea Acá siempre tienes que salir Con Con una ropa mixta Puede ser Como una camiseta Pero siempre tienes que llevar Una chompa Nosotros le decimos chompa Un abrigo Bien Porque de noche Tras el frío Así que aquí es como La eterna primavera Más o menos No hay estaciones ¿Y estás en compañía de quién? A ver El que estaba conmigo Se llama Dante Es gato macho Que me está preguntando Se llama Dante Y bueno Los demás están por allá Echados Bien Bien Bueno Estás en tu casa ya O ya saliste de trabajar ¿Verdad? Ya ya salí de trabajar Estoy en mi casa Sí Bueno Te pregunto En estas semanas Que vamos a descansar Una semana Y una semana ¿Tuviste tiempo De subir algo A las redes sociales? Sí subí Pero quiero preguntarte algo Antes que todos Me estaban preguntando Cuidado ¿Estás enamorando Con la primavera Del lado norte Del mundo? ¿Cómo? Estoy enamorado De mí Nada Mala respuesta No De eso es cuento Porque no parece Con lo que escribes Y lo que pones ¿Qué pensás vos? No Es que por ahí Te estás ilusionando Con alguien nuevo ¿Y qué es que? ¿Cómo, cómo? Está bien Digo Ilusionarse Con alguien nuevo ¿Está mal o está bien? No, no No está mal Digamos Está bien Además estoy en mi mejor momento Sí, eso sí Eso es indudable Vamos todavía Bueno, no, no Por ahora no tengo No siento que Mirá Estoy viviendo Muchos buenos momentos La verdad ¿Qué querés que te diga? Y conocí un montón de gente Y la verdad que Voy a decir Puede ser que haya alguien Que ya Me Me esté generando algo Y nada más Te voy a decir Mirá, qué bien Me alegra ¿Tenés algo más para que yo ¿Querés algo más Que yo agregue? ¿Me querés decir algo? No, no, no Que seas feliz Espérate que Voy a agarrar a la otra Que hoy vino Y creo que es solo por ti Mirá cómo cambia De tema María José Roballo A ver ¿Cómo se llama? No, la otra Se llama Kira Kira O Akira Kira, Kira Kira, Kira Ah, mirá lo que es Kira Para la gente que nos está escuchando Por radio Estamos en vivo en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Bueno, bien Bien Las que nunca salen A ellos no los conocían Solo a las perras Es verdad Porque son los que no hacen ruido Ellos No, no Pero siempre me acompañan Y me protejan Muy bien Así que bueno Bueno, ahora te voy a preguntar yo ¿Y vos? ¿Estás en pareja? No, te había contado Que no, no Pero ahora Vos me preguntás Y yo te voy a preguntar ¿Y conociste a alguien en este tiempo? No Ponele palabra Porque la gente por radio no te ve No, no No, chicos No, no Estoy sola Pero estoy bien Estoy contenta No No siento esa necesidad De conocer a alguien De me siento sola De que hay Pero perdóname Te puedo hacer una Te puedo hacer una repregunta Y si te pasa Porque yo pensaba igual que vos De no siento esa necesidad Y si te pasa Que empezás a sentir No, bienvenido O sea Yo soy feliz Soy feliz con lo que me haga feliz Estoy sola Estoy feliz sola Y también te digo lo mismo Yo estoy en mi mejor momento Compartimos casi casi La misma edad Y creo que estamos En el mejor momento La verdad que esta edad A mí me parece Maravilloso Mira, yo te voy a decir algo en serio A vos y a la gente Yo pensaba Como vos, digamos En esto de Bueno, no Estoy Quiero estar solo No quiero sentir Bla, bla, bla Pero a veces Empezás a sentir Y no es que vos Lo estás eligiendo Porque no lo pensás Lo sentís Y también me estoy Permitiendo sentir Que me parece que está bien Por eso esas cosas Que escribo, ¿no? Claramente tienen Una destinataria Pero está bien Está bien, está bien Es súper lindo el amor Súper lindo Obvio, más vale Más vale Por ahora no No cuento nada más Porque también me parece Que es Esto nuestro De hacer público todo Viste Que a veces hay que Como tener un límite Sí, sí Está bien Pero lo que pasa Es que como escribes cosas Te lo tenía que preguntar No, claramente Siento salirme del tema Paranormal Porque casi nunca Conversamos de otra cosa Pero me pareció chévere Porque veo que tienes ganas Y creo que está bien Y espero como todos Que estés feliz Que hagas las cosas Que te gusta Que vivamos Pues nadie sabe Cuánto nos va a durar la vida Y hay que ser felices Eso sí Es así Es así Bueno Necesito preguntarte Si subiste algún contenido A las redes sociales Sí, sí Subí Disculpen que los gatos Me llenan de pelos la cara Sí subí Subí unas imágenes Que bueno Algunos me escribieron Que cómo voy a subir Eso me parece Que es mentira Pero no es mentira Son videos reales De unas entidades Que les pusieron De nombre Night Crawlers No sé si se pronuncia Así perfectamente Pero Es como ¿Cómo te puedo decir? Como arrastrantes De la noche No sé Si es la traducción Pero es como Que se arrastran Por la noche Porque son unos seres Muy extraños Que no se sabe Si son entidades Si son extraterrestres Si son animales No se sabe Pero lo cierto Es que tienen Como dos extremidades Muy muy largas Pegadas a una cabeza Y caminan Extrañamente caminan Y no se han visto Una sola vez Se han visto En varios lugares Y el video Que les subí Es este video Que muestra Estas criaturas Parece falso Pero no lo es O sea Si lo investigan Hay historia Hay registros Y son registros Reales De una cámara De estos extraños seres Que se dice Que incluso Hace cientos de años Hay ya crónicas De la existencia De estos seres Que viven En el interior De los bosques Es como si fueran Un árbol muy grande No sé si los conoces Véctor Un árbol muy grande Con unas piernas largas Si, si, si Creo que lo tengo en vista Igual mientras vos cuentes Voy a googlear Vamos a contar la historia Entonces Suban el volumen María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Hace bastante tiempo Les traigo Una leyenda Pero es una leyenda Bastante real Y se llama El Comemuerto Este Comemuerto Es una persona Que vivió hace muchos años En Guayaquil Pero ¿Dónde empieza la historia? La historia empieza Cuando un hombre Muy adinerado De esta ciudad Fallece Por el que tenía Mal el corazón Y como era Tan, tan adinerado Y su familia Lo quería tanto De verdad Lo entierran Con un anillo Que era súper especial Para él Era un anillo de oro Que tenía sus iniciales Todo el pueblo Asistió al entierro Pero unas semanas Después El hijo Se queda muy sorprendido Cuando en una tienda De artículos usados Ve el anillo De su padre expuesto Entra a la tienda Lo examina Y efectivamente Era el anillo Con el que estaba enterrado No supo No supo Cómo fue Que pasó Pero lo compró De nuevo Y lo tuvo Pero no tenía La menor idea Día que fallece Una muchacha También De un círculo Alto De Guayaquil Pocos días Antes de su boda En un accidente De carro Automovilístico Y como la chica Tenía tanta ilusión De casarse Deciden enterrarle Con su vestido De novia Que lo habían traído De Francia Esto estamos hablando Hace algunos años Que los vestidos Eran de encaje Y muy muy suntuosos Y resulta Que semanas después Apareció el vestido Nuevamente En una tienda Del centro Expuesto Y vendido Por un precio Muy muy bajo Y fue así como De manera continua Aparecían en Guayaquil En la parte del centro Varios objetos Que la gente Reconocía que enterraba Junto con sus muertos Fue tanto así Que la policía Empezó a investigar Y encontraron Un hombre siniestro Que se escondía Dentro del cementerio De la ciudad Que esperaba Que entierren A los muertos Los desenterraba Y robaba Sus pertenencias Para venderlas Por mínimas cantidades En las tiendas Del centro De la ciudad Quienes De la misma manera Eran cómplices Porque no les importaba Comprar cosas De los muertos Así que este hombre Finalmente fue encarcelado Y es desde ahí Que se conoce Esta historia Que más allá De ser una leyenda Es una crónica Porque fue real Y es la crónica Del come muertos El come muertos Si quieren googlear Pueden buscar El material 11 y 2 de la noche En vivo Numeral la trasnoche Con Héctor Numeral la trasnoche Con Héctor Te siguen en Arroba Josefa Arroba Twitter Arroba Dama Oscuridad Acá en Instagram Y el próximo miércoles Volvemos en vivo Majo Y el próximo miércoles Volvemos en vivo Y les quiero contar Perdona que te robe Tanto tiempo Pero me fui A una cafetería No me fui a la que Habíamos quedado Porque nuestra amiga Se fue allá A visitarlos Pero hay otra Que está muy interesante Y que tiene una biblioteca Con cuentos de terror Así que ya conversé Para ver si hacemos Una transmisión Desde allí Y les muestro Un poco Y vamos sumando Más fans Desde acá Desde Ecuador Me encanta Escuchame ¿Lo puedes hacer En el horario del programa O querés hacer el vivo En otro horario? No, no En el horario del programa Claro que sí Yo me voy para allá Y transmito desde allá Así se los muestro Un poco Y conocen un poquito De esta cafetería Que tiene su lado extraño Y su fantasma Que se llama Tres gatos La cafetería Se llama Tres gatos Tres gatos Bueno, lo tenemos en cuenta Para próximos Por ver a más Más fans Te mandamos un beso grande Un beso Héctor Que estés muy bien Chau chau María José Ruballo En vivo con nosotros 11 de la noche 3 minutos Suban el volumen Esto recién empieza Vamos hasta las 12 de la noche Como siempre les digo Ayúdennos a poder seguir al aire www.bevanaradio.com Barra me quiero suscribir Gracias a Radio Concepto Daniel Sede El director de esta radio Gracias Mauricio Gracias Leandro En la puesta al aire Por estar llevándonos a todo el país A través de FM 95.5 Si estás ahí escuchando Hácemelo saber Mándame un video al Whatsapp 11 27 84 107 3 Etiquetame en una historia de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Etiquetame la historia y la subimos Arroba Héctor Locutor OK Estamos completamente en vivo Voy a cerrar el vivo de Instagram Sigan por Bevanaradio Sigan por Concepto 95.5 Hasta la medianoche Hay mucho más Son historias reales En primera persona La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en Concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal En Concepto 95.5 Mándanos un video de cualquier La historia es real Por Bevanaradio Señoras y señores Volvimos completamente en vivo Hoy es lunes 22 de marzo del 2021 Un lunes que estuvo teñido de gris Durante gran parte del día De la tarde, de la noche Un lunes donde la temperatura ya descendió Un lunes de otoño Pero no por eso Un lunes no productivo Un lunes en el que volvió La trasnoche paranormal Completamente en vivo Y usamos numeral La trasnoche con Héctor Perdón, lo autorreferencial Pero mucha gente Toda esta semana preguntó ¿Qué pasa? ¿Qué no estás Héctor? Numeral la trasnoche con Héctor Ya lo dije en la apertura Se lo dije a ella Y lo quiero decir también al aire Felicitaciones para Azul Birenbaum Sosteniendo La trasnoche paranormal La semana pasada Y le va a tocar la próxima Y así vamos a ir alternando Una y una Felicitaciones Azul Una genia Y gracias a ustedes Por hacernos el aguante Fue la manera que encontramos O por lo menos que encontré De poder seguir haciendo Trasnoche paranormal Generando también un espacio Para otras actividades Ustedes saben que Llevar adelante este programa Más allá de este momento Que ustedes están escuchando en vivo Requiere de un montón De otros momentos De lo que nosotros llamamos La preproducción Bueno, lo voy a charlar con él De paso esto Y antes de meternos en el tema También le va a echar seguramente luz A propósito de esto Que te puede servir a vos Que nos estás escuchando Numeral la trasnoche Con Héctor Eles El presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología Doctor en Psicología Social Es magíster en Psicoanálisis Es mago blanco Escritor Conferencista Astronauta Va a ser astronauta Ya, es un hecho Lo dijo Seguramente va a pasar eso En algún momento Y seremos testigos Señoras y señores El maestro Antonio Laceras En vivo Antonio Buen lunes Muy buen lunes Muy buen otoño Pero tengo una duda No es que íbamos Hacer juntos La aventura astronáutica ¿Vos decís que yo ya me estoy bajando? Me dio la impresión Como que me voy solo No, yo voy Yo voy, yo voy De ahí que Salgamos al espacio Entremos en órbita 400 kilómetros Kilómetros de altitud Y desde el espacio exterior Quizás desde la estación Espacial Internacional Hacemos en vivo La trasnoche paranormal Esa me gusta Esa me gusta Sí, sí, no, no Voy, voy, voy Queremos en la historia Voy, voy Queremos en la historia Nos lo merecemos La verdad que sí La verdad que sí Nos lo merecemos Voy a ir, voy a ir Te planteaba Antes de meternos con el tema Y bueno, saludándote Esto que le estaba contando a la gente Que también lo charlamos Fuera del aire Pero está bueno compartir Quizá algún pensamiento De la decisión De una semana y una semana Me gusta A mí me gusta Hacérselo fácil a la gente Es una semana y una semana Una semana El programa de siempre Una semana con Azul Presentando las mejores historias Tuvo muy buen recibimiento Ella lo hizo muy bien Y también generó En el caso mío Bueno, tú y yo también De todos los que participamos Del programa También tener ese espacio Para Te digo lo que me pasó a mí Y ahora ya Te quiero escuchar a vos Porque sos el que sabe Me pasaron varias cosas Al momento de tomar la decisión Tuve duda Pero la tomé igual Digo bueno, vamos Vamos Hay que mover la ficha Inmediatamente se me fue la duda Se me despejó el camino La mente también Y viví una semana Con Con la sensación De extrañar el programa Pero teniendo mucho más tiempo libre Para otras actividades Compartir Cenas Con gente que hacía mucho No veía Digo, tener la noche libre Para mí es un montón Después tengo que ir al canal Pero La noche Del momento de la cena Me generó un montón de espacios Que no estaba teniendo Me dio también la posibilidad De pensar nuevas ideas Para el programa Y hoy Ahora En vivo Mientras estoy acá Charlando con vos Y haciendo el programa Disfrutarlo desde otro lugar Bueno Te invito A que me des una reflexión Una mirada De esto De tomar una decisión Digamos De este tamaño De decir Bueno Usa una semana Y una semana Bueno Yo primero te felicito Pero Te felicito Porque conozco Que para llegar a esa conclusión Primero hiciste Lo que todos los seres humanos Necesitamos hacer Antes de tomar una decisión Porque las decisiones Que se toman De manera emocional Emotiva Pasional Generalmente No están asociadas A lo racional A lo reflexivo Al pensamiento racional Y reflexivo Entonces en general Son decisiones De corto De corto Estima Y después Vienen los arrepentimientos Yo tendría que haber pensado Como no me di cuenta Vos hiciste lo correcto Lo primero que hiciste Frente A una disyuntiva Es decir Al hecho De que tenías Que tomar una decisión ¿Qué hiciste? Decidiste un día Aislarte Encontrarte Con vos mismo Incluso Más de una vez Yo Mis alumnos Siempre se lo he dicho En ese momento De aislamiento También es bueno Tener una lapicera Y unas hojas En blanco Porque uno empieza a notar Y cuando uno anota El aumento De claridad El ver Lo que uno está escribiendo Tacho No es así Hago esto Eso ayuda mucho Da una claridad mayor Pero Lo primero Y principal Frente a una disyuntiva La toma de una decisión Es Necesito aislarme un poco Para tener tiempo Para pensar Reflexionar Analizar El plan A El plan B El plan C Y en realidad Vos llegaste a una conclusión Que la dijiste recién Que es La verdad La solución Era simple Y te digo más Es que en la vida En general Las soluciones Son simples Los que las complicamos Somos nosotros La otra cuestión Importante De tomar decisiones Es atreverse Dentro De un plano Vuelvo a decir Pensamiento Racional Reflexivo Positivo Y creativo Porque a ver Cómo lo hago De otra manera Dentro de ese esquema Por supuesto Que siempre va a haber Que asumir Algún riesgo Algo puede salir mal Y yo he escuchado A mucha gente Y todos hemos escuchado A tanta gente Que con una buena idea Bueno Pero si la hago Y después resulta Que no es Y entonces mejor espero Y bueno Mientras vos esperás Otro pasó Se llevó Lo que ibas a hacer Vos Claro Vos sabés Lo que me pasaba a mí Está bueno lo que dijiste Porque es lo que me pasaba No veía la solución Era blanco o negro Sentía que era bueno Se termina la trasnoche Paranormal Listo Ya está No hay más tiempo Para este proyecto Cumplió su ciclo Fin Después dije No No porque Se puede seguir sosteniendo Una semana Y una semana Además ¿Quién dice que el programa Tiene que salir todos los días? ¿Quién? Digamos ¿Dónde está la bajada de línea De que tiene que ser así O no tiene que ser? En uno mismo Porque todos Gracias a poder tener Esta posibilidad De ser autogestionados O de manejar los tiempos Cada uno de nosotros Vos Cada una de las personas Que participa Tenemos la libertad De decir Bueno a ver ¿Qué queremos hacer? Y me pareció Una salida Que descomprimió la situación Y bueno Acá estamos Como siempre ¿No? Digo Me parece que A la audiencia También le gustó Sí Pero Hay que subrayar Que vos tomaste Una decisión Muy adulta Muy evolucionada Que debemos decirlo No es habitual En el campo De la gente De los medios Del espectáculo De la radio De la televisión Que suelen Creer O percibirse Si no estoy yo Esto se hunde Claro Y El único lugar Donde encontrás Todos los imprescindibles Es en el cementerio Claro Claro Tal cual Y hay que tener Esa capacidad Pero eso habla De una evolución Interna tuya Muy importante La capacidad De decir Este producto Que armé yo Que he creado yo Lo puedo seguir Dirigiendo yo Lo puedo seguir Supervisando yo Y mientras tanto Pueden participar Muchas otras personas No tengo que estar Yo todos los días De que empiezo Hasta que termine Esto puede funcionar De otra manera Pero para eso Hay que tener Vuelvo a decir Una evolución Personal importante Bueno Y acá estamos Nuevamente en vivo Con el maestro Antonio Laceras Con el hashtag Numeral la trasnoche Con Héctor Numeral la trasnoche Con Héctor A todos los que preguntaban ¿Cuándo? Hoy acá estamos De nuevo en vivo Y Vos lo anticipaste En el principio Del programa Sobre Estas curaciones Paranormales Un tema Que si bien Es recurrente En el programa No es tan recurrente Su tratamiento Desde un lugar Profesional Como el tuyo ¿No? Porque es recurrente En función de gente Que nos cuenta Situaciones En las cuales Fue al Pasar Por un curandero Por alguien Que le Que le Recomendaron Y en general Voy a decir esto Lo que yo recibo Aquí en el programa Por parte de la audiencia Son Situaciones En las que no Funcionó Esa curación ¿No? Porque también Estamos metiéndonos En un terreno Donde hay mucho Chantaje Y lo sabemos ¿No? Hay mucho Fraude La palabra correcta Es eso ¿No? Mucho fraude Pero las curaciones Paranormales Existen Antonio Sí Bueno Varias cosas Para esta introducción Que hiciste Con mucha frecuencia Yo oigo Bueno En el campo De esto De los hechiceros De las curaciones De los sanadores Hay mucho charlatanismo Yo me permito señalar Que mucho charlatanismo Hay en todos lados Y quiero subrayar eso Porque si no parece Que en algunas áreas No, no Algunas áreas Tienen más Mala prensa Y otras Si vos te graduaste Y tenés un título Académico Entonces vos sos Un profesional Que jamás Vas a decirle Por ejemplo A tu paciente Que haga algo de más Porque sabés Que te vas a llegar A una diferencia Eso no ocurre ¿No es cierto? Ni en medicina Ni en antología No ocurre Bueno Eso ocurre Entonces El tema es que hay cosas Que tienen más prensa Otras menos prensa Y Y en el caso particular De los ejemplos Que vos dabas Bueno Aunque llamara ahora Un oyente Y dijera Bueno Yo tenía Cierto tipo De malestar Fui a un pastor A un sacerdote Sanador Fui a un curandero Fui a ñacerapia Hizo unas oraciones Esto y lo otro Me tocó la frente Me fui Me quedé dormido El otro día Me desperté Y estaba bien Bueno Científicamente Lo único Que podemos decir ahí Es Que la persona Consiguió Lo que fue a buscar Ahora Ahí viene La investigación Metodológica Que nos permite La ciencia Que es A ver Podemos estudiar Si esto se debió A alguna energía Especial Del sanador O si esto se debió A una circunstancia De hipnótica De una sugestión Profunda Psicológicamente Por eso hablamos De enfermedades Psicosomáticas Y no decimos Somatopsíquicas Psicosomáticas Significa Que primero Empieza en el psiquismo Y luego Afecta al cuerpo Bueno De la misma manera Que primero Empieza en el psiquismo Y después Afecta al cuerpo Ese mismo psiquismo Si encuentra Las variables Intervinientes Necesarias Por ejemplo La confianza En un tercero La confianza En la oración La confianza En una peregrinación La confianza En tocar algo Que se le atribuye Poderes especiales Y extraordinarios Bueno La persona puede Sentirse bien Y modificarse Porque su propia confianza Inconscientemente Lo modificó Ahí viene el problema Y en ese sentido Es donde La parapsicología Ya desde 1930 Para acá Ha hecho unos aportes Extraordinarios Porque allá Por 1935 Que ya hacía años Que había La primer cátedra Y laboratorio Universitario De parapsicología En la universidad De Duke Estaba a cargo Un doctor En biología Esto es importante Porque no era Alguien formado En el campo De la psicología Era un doctor En biología Joseph Banks Ryan Y su esposa Luisa Ryan Ahí en la universidad De Duke En Estados Unidos Crean el primer laboratorio La primera cátedra De parapsicología Es decir Se comienza A estudiar Ya De manera Metodológica Acorde al método General de la ciencia Esa ciencia Que se llama Parapsicología Y ahora Lo primero que se le ocurre Como hombre Formado en la biología De hacer experimentos Controlar variables Es empezar a hacer experimentos De clarividencia Telepatía Precognición Con láminas A distancia Etcétera Hasta que en un momento Determinado Decide Empezar a hacer experimentos Que después fueron repetidos En distintas partes del mundo Incluso en la Argentina Por un sacerdote jesuita Del cual yo fui discípulo El licenciado Enrique Novillo Pauli Que fue A su vez Alumno Cursó seis meses De estudios En la Universidad De Duke Estudiando con el doctor Ryan ¿En qué consisten Estos experimentos? Sí Tomen nota ustedes Sí, sí Se buscan 300 semillas De centeno Centeno Tiene la ventaja De que cuando Germina Larga Una sola ramita Que después Se puede medir bien 300 semillas De centeno Que van a ser Lo que se llama Objetivo Es decir Un grupo de personas En este caso Estudiantes De la Universidad De Duke Que ni siquiera Van al lugar Donde están Las 300 semillas Desde tal día A tal día Tienen que concentrarse En determinados momentos Del día Todo eso está Pautado Para imaginar Que esas semillas Crecen mucho más De lo que naturalmente Tendrían que crecer Está Héctor Medido todo La temperatura La cantidad de agua Que recibe cada semilla Todo Y en otro sitio Hay 300 semillas De centeno Que se llaman Control Es decir Que esas van a crecer De acuerdo a lo que La naturaleza diga Después se hace La medición De cuánto crecieron Promedio Las de control Por eso tienen que ser Muchas 300 mínimos Y cuántas Cuánto crecieron Aquellas Donde se ejerció A distancia El poder Parapsicológico Y ahí empezaron A venir Los asombros La diferencia Es tan grande Que no hay duda Que nuestra capacidad Parapsicológica Sirve Por ejemplo Para fertilizar Plantas En este caso Las semillas de centeno Y hacerlas crecer Mucho más Estos experimentos Se repitieron En Europa Se repitieron Acá en Buenos Aires En el Instituto Para Psicología Que había En la Universidad El Salvador La Universidad Los Jesuitas Donde yo estudiaba Con el Padre Novillo Paulín Bueno Esta es una Demostración Entonces Que toda esa Sabiduría popular De esas Personas Que nos decían Y que aún hoy Nos dicen Ay yo a mis plantas Les hablo Y se ponen más lindas Y Sí Sí claro Eso es real Ahora No se quedaron allí La gente como Novillo Paulín Y como Ryan Y otros investigadores Sino Que dijeron ¿Qué pasa Si Trabajamos Con conejitos De indias Una cantidad Menor Treinta Todos los cuales Tienen una Lastimadura Es cruel El experimento Pero es así Los treinta Los treinta Contro Los treinta Objetivos Tienen una Lastimadura Que está hecha Minuciosamente Para que todos Tengan lo mismo Todos tienen La misma iluminación El mismo calor La misma temperatura Reciben los mismos Alimentos Pero Hay un grupo Que se concentra En esos animalitos A los que no ha visto Y busca Que cicatricen Sin infección Y se cure más rápido Vos sabés Que se ha podido Usando la metodología General de la ciencia El control De las variables El poder Parapsicológico Tiene facultades Curativas Cicatriza A distancia Dios Evita Evita Las infecciones Bueno Estos son experimentos Que empezaron La infección Hace más de 50 años Claro Claro Obviamente Demuestran que Si existen Curaciones paranormales Y que Si realmente Cuando se hacen Bien Cuando las hace Alguien profesional Cuando Como vos nos estás poniendo Estos ejemplos Gente estudiosa El tema No estamos hablando De improvisados Obviamente funciona Como todo en la vida En realidad Como todo en la vida Por eso queremos Invitar a cada uno De los que nos está Escuchando A vos que estás ahí Por Concepto 95.5 Por Bebana Radio A comentar A dejar tu punto de vista En el Whatsapp 11 2784 107 3 11 2784 107 3 En Twitter Numeral La trasnoche Conector Numeral La trasnoche Conector Y obviamente Como siempre Antonio Hoy nos quedamos sin tiempo Pero vamos a volver El jueves Que puedan escribir Que puedan escribirte A vos Que puedan Mandarte mensajes Por las redes O incluso Ponerse en contacto Con vos Para cursos Para el libro Para lo que sea Si, 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 si Todo lo que sea Cursos, libros O necesiten Comunicarse Directamente conmigo Los invito A que entren En mi web Donde están Todos los datos Teléfono E-mail Lo que necesiten Mi web Es www.antonio Laseras.com Antonio Laseras.com En Twitter Arroba Laseras Antonio Laseras Antonio En Instagram Alaseras 1 Con el número 1 Al final Alaseras 1 Y mi página Facebook Antonio Laseras Ahí estamos Antonio Laseras en vivo Con nosotros Antonio Que tengas una Super semana Y el jueves Volvemos en vivo El jueves Continuamos Con otro tema Paranormal Luminoso abrazo Para todos Provechosa Plena y productiva Semana tengamos Un abrazo grande Para vos también El maestro Antonio Laseras Completamente en vivo En este super lunes Numeral La trasnoche Con Héctor Numeral La trasnoche Con Héctor La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana radio Hector Rossi Presenta Presenta Trasnoche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguido entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal Punto com Punto ar La noche paranormal El ritual radiofónico El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana radio Trasnoche paranormal Sean más que bienvenidos Y más que bienvenidas A una nueva noche De lunes Lunes 22 de marzo Del año 2021 Y estamos usando En twitter Numeral La trasnoche Con Héctor Porque volvió El gran Héctor Rossi Numeral La trasnoche Con Héctor Bebaneros y bebaneras Revienten twitter Como bien Saben hacerlo Hace unos minutos Nada más Les contaba Les adelantaba Un poquitito Así les tiraba un canapé De lo que íbamos A hablar hoy Llegamos con todas Las lentejuelas Y las plumas Y los tacos altos Porque vamos a hablar De experiencias Paranormales De famosos Y de famosas Y justamente Les contaba Lo que me llama La atención La cantidad De anécdotas Paranormales De famosos Y de famosas De distintas celebridades De distintos Rubros artísticos Por supuesto De distintos países Que se ven atravesadas Por estas situaciones Absolutamente Incomprensibles Y absolutamente Aterradoras Vamos a empezar Por aquí Por el territorio Nacional Argentino Luis Ventura Que está Oficiando ahora Como conductor De televisión En Secretos Verdaderos Y además Es panelista En Fantino A la tarde El programa Conducido Por Alejandro Fantino Y hace unos días Los panelistas Incluido Luis Ventura Se pusieron a debatir Sobre Experiencias Paranormales Luis tomó el micrófono Y dijo Hay gente que lo toma De manera muy negativa Y otra De manera muy positiva Yo voy a contar Algo que me pasó Por ejemplo En una definición De mi vida Donde tenía Que resolver algo Que no sabía Para dónde Iba a agarrar Elevé Una plegaria Al cielo Un día Le dije A mi viejo Dame una señal Yo duermo Con las cenizas De mis padres En mi dormitorio Justo al lado De mi mesa de luz Y les enciendo Todos los días Dos candelabros A cada uno Por la mañana Temprano La duración Del ardor De la vela De estos candelabros Es de alrededor De dos horas Por lo que Cercano El mediodía Ya están apagadas Ese día Yo había sentido Que se habían apagado A la noche Me fui a dormir Estaba Sumido En un profundo sueño Y me desperté Como a las Tres o cuatro De la madrugada Uno de los candelabros Se estaba Encendiendo Solo No me digas Por qué O cómo No sé si la Vela guardó El calor No, no sé No sé Estaba ardiendo Se tendría Que haber apagado A las Doce Como Más tardara A la una De la tarde Eran las Cuatro De la mañana Del otro Día Cuando me pasa Algo que tiene Que ver Con el lugar Donde estaban Mis viejos Interpreto Que me están Queriendo Avisar Algo Para protección O para decirme Quizá Que haga algo Como advertencia Cuando tengo que decir Algo importante Sobre mi vida Voy a la capilla Y les pregunto A ellos Qué hago Y a lo mejor En menos de Veinticuatro horas Tengo una respuesta Que interpretar Esto es lo que le pasó A Luis Ventura Un mensaje Una plegaria Que él le elevó A sus padres Fallecidos Y una respuesta Que no se sabe De dónde vino Nos subimos Al avión Y nos vamos Derecho viejo A España A hablar Del actor Antonio Resines Ganador De un Goya Excelente artista Y reveló Una experiencia Paranormal Cuando él estuvo Cerca De la muerte Todo esto Se produjo Cuando él Sufrió Un accidente Bastante grave En Italia Perdió Muchísima sangre Y necesitó Una transfusión Sin embargo Los médicos Se equivocaron De grupo Sanguíneo Y le provocaron Una fuerte Anemia Él dijo Me hicieron Una transfusión De tres litros De otro Grupo Sanguíneo Yo tengo Una imagen De ese momento Yo estaba En la cama Y la sensación Era como Un frío Acojonante Sentía que Me hundía Estaba Estaba mi padre Acá Y mi hermana Acá Y yo estaba Arriba Y lo estaba Viendo Todo Macho Eso te lo juro Por mi madre Que en paz Descanse Te lo juro Por mi madre Que esto Me ha pasado Algo que me sorprende De lo que cuenta Antonio Rezines Es la cantidad De anécdotas Tan similares Tan parecidas De gente Que estuvo Al borde De la muerte Que la vio De cerca Que le respiró En la nuca Y que dicen Haberse visto Desde arriba Salir de escena Y poder Visualizar Su cuerpo Y el cuerpo De sus allegados Que estaban Alrededor La tercera Anécdota paranormal De esta noche La protagonizaron Las hijas De Bertín Osborne El músico Presentador De televisión Español También es actor Tiene una filmografía Impresionante Él tuvo Tres hijas Mujeres Con Sandra Domeck Su primera esposa Las hermanas Osborne Alejandra Eugenia Y Claudia Junto a Ana Cristina Que también Integra a las hermanas Osborne Pero es Hija De Sandra Domeck Es decir Biológicamente Media hermana De las otras tres Pero No hay demasiada Distinción En el trato Por supuesto Las cuatro Estuvieron En una entrevista En el hormiguero Este famosísimo Programa de televisión Español Y en un momento Las cámaras Quedaron Completamente Acaparadas Por Ana Cristina Quien contó Un momento Paranormal Que vivió Hace apenas Unas semanas En la que Cree Que su madre Sandra Domeck Fallecida En el año 2004 Cuando ella Era muy Muy chiquitita Se puso En contacto Con ella Todo ocurrió En el medio De la noche Ella Estaba Teletrabajando Ana Cristina En su casa Y tiene La costumbre Cuando termina De trabajar De no apagar Su laptop Sino que La deja Prendida Y simplemente Baja la tapa Ella se preparó Para ir a dormir Se acostó En la cama Y al empezar A quedarse Dormida A eso De las Once O doce De la noche Empezó De repente A sonar El video De un anuncio Publicitario Que Repetía Y repetía Continuamente La frase Hija ¿Estás bien? Hija ¿Estás bien? Este suceso Ocurrió Muy poco después De una nevada Muy muy fuerte En Andalucía A principios de enero Que es Casualmente Donde vive Ana Cristina La hija De Sandra Domecq Y cerramos Las experiencias Paranormales De famosos Con Billy Corgan El líder De The Smashing Pumpkins Fue en una entrevista En el programa Howard Stern Show Es un programa Radial estadounidense De una enorme Popularidad Donde el artista Billy Corgan Afirmó que tuvo Una experiencia Paranormal Dijo que vio Claramente Como una persona Se convertía En algo Totalmente extraño Algo Nada Parecido A un ser humano Desafortunadamente No sabemos muy bien Por qué Si fue por miedo Si fue por Dudas Si fue por timidez O por otros motivos Corgan Fue bastante Tacaño Con los detalles De hecho No pudo expresar Muy bien Lo que quería relatar No logró detallar Con exactitud La escena Ya de Ya de por sí La escena Es bastante Extraña Él hizo una aclaración Dijo No estaba drogado Estaba completamente Sobrio Así fue la conversación Que tuvo Billy Corgan Con Howard Stern Billy Corgan Dijo Una vez vi Una transformación De una persona En algo Que no puedo explicar Esto me pasó Con la misma persona Dos veces Imaginate Howard Que estás haciendo algo Y de repente Te das la vuelta Y hay alguien más Parado allí Cuando lo conté La gente Me trató Como si estuviera loco Quizá tuve Una alucinación No lo sé No sé qué me pasó Pero vi Lo que vi Stern le pregunta ¿Un humano diferente? Sí, sí Algo así Es difícil de explicar Sin entrar en detalles Prefiero no entrar En detalles Y no quiero dar nombres Bueno, pero Le dijiste a la persona A ver ¿Qué acabas de? ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de pasar acá? Le pregunta Stern Sí Dijo Corgan Y lo reconoció Stern le dijo ¿Y te dijo qué era? ¿Si era de otro planeta? No me explicó nada Sentenció Corgan El programa Se tiñó De un aire De misterio Y Stern Le dijo Por favor Quiero que me cuentes A esta anécdota Aunque sea fuera del aire Y es así Como Corgan Terminó contándole La anécdota Off the record A Howard Stern No sabe si Realmente fue un extraterrestre Una especie de reptiliano U otra cosa Pero Billy Corgan Tiene bien claro Que lo que vio No era un humano Anécdotas paranormales De famosos Y de famosas Una vez más Historias que quedan Apiladas Que se acumulan Y se acumulan Y que su denominador Común Es no entender Por qué Pasa Lo que pasa Te digo De todo lo que contaste Me quedo con una De las historias Que fue una de las primeras La de Ventura Relatando que tiene Las cenizas De los padres En la casa Muy fuerte Es tremendo Porque viste que hay gente Que te dice Que no Que no es Obviamente No está recomendado Porque En definitiva Hay una energía De muerte ahí Por más emoción O ritual Positivo Que vos tengas En relación A como decía Luis Velas Flores Etcétera Hay una energía negativa Eso dicen algunos Y que invita A estos fenómenos Paranormales Yo no sé cuánta gente De la que nos está Escuchando Tiene cenizas De algún fallecido En su casa Pero les aseguro Que la energía Es por lo menos rara Por lo menos rara Y no es tan común Acá en Argentina De hecho Me parece que es Bastante común En Estados Unidos Tener una pequeña urna Un pequeño Una pequeña Cajita Cofre Con las cenizas De Que se yo La abuela La tía El tío Arriba de la chimenea Arriba del hogar O guardado En algún lado De hecho Hay un montón De películas A veces Cómicas Que le pegan Un codazo A las cenizas Y se cae Y después Las metemos En la aspiradora La tía está En la aspiradora Es como un desastre Es bastante común En Estados Unidos Pero acá En Argentina El ritual es Llevar los muertos A otro lado En el cementerio En todo caso O esparcir las cenizas En algún lugar Quizás significativo Hay mucha gente Que no recomienda Ni siquiera Guardar Objetos Que le pertenecieran A esas personas Que fallecieron Por una cuestión Energética también Del lugar Quizás te puede Quedar un mueble Quizás te puede Quedar algo grande Una casa entera Pero si de pronto Empezás A armar un altar Lleno de chucherías Y de ropa Y de un montón De cosas De las cuales Obviamente Es re difícil Desprenderse Porque no se niega O sea Cada uno Hace los rituales Que le salen Y que mejor Se acomodan Como a su emocionalidad En un contexto Difícil Que es Perder A un ser querido Pero Desde el lado Energético Lo que recomiendan Es No Prenderse Mucho A esas cosas Y por supuesto En la habitación Donde uno duerme Por lo general No es algo Aconsejable Tener esto Bueno ¿Qué opinas vos? Numeral Ahí podés decirlo En vivo Numeral La trasnoche Con Héctor Numeral La trasnoche Con Héctor Probé en un audio Al 1127 84 107 3 1127 84 107 3 Yo ya lo dije En la apertura Pero ahora te lo digo A vos ¿Cómo te sentiste La semana pasada? Bueno ya te felicité Ya te lo dije También de manera personal Pero cómo fue Estar al frente De trasnoche Paranormal Una enorme responsabilidad Eso desde ya Porque es un programa Que yo respeto un montón Como cualquier programa De radio Pero trasnoche Paranormal Tiene su historia Tiene sus años Sé que es un proyecto Que significa mucho Para vos Que significa mucho Para mucha gente Y sobre todo Para los oyentes Estaba sumamente nerviosa Obviamente La primera noche Salí re tensa La segunda también Pero un poquito menos Y así Una también se va aflojando Sobre la marcha Como dice el dicho Sobre la marcha Se acomodan los melones Irá saliendo cada vez mejor Me iré aflojando Cada vez mejor Y me iré apropiando Del espacio Por supuesto Siempre extrañándote La gente te extrañaba Un montón Los mensajes de amor De Que vuelva Héctor Bueno Y los mensajes de amor A mí también Como bancándome Eso Eso lo agradecemos Muchísimo Y también Una cuestión de empatía Que se dio Y que Y que me encantó Esto de Bueno Si bien extrañamos El programa Con Héctor Vamos a bancar A esta Pobre Pequeñita Paranormal Pobre Anabel Que está llevando Adelante El programa Y vamos a dejarlo A Héctor Descansar Porque merecido Porque merecido descanso Tenías que tener Así que Espero que Vos también La hayas pasado Olvidate Ya me pasé Espectacular Ya me pasé Espectacular Y que estamos de nuevo Con toda la energía Realmente Bueno Gracias Gracias a vos Se quedan con nosotros Hasta las 12 de la noche Hay más historias Para no dormir La noche paranormal El ritual radiofónico Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La trasnoche Con Héctor Te invito a escribir ahora Si querés suscribirte A Bebanaradio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de La lengua de los muertos En primera persona Atesoro en mis recuerdos Aquellos años mozos De bohemia y juventud En Clorinda Nos decían el clan Paz Porque éramos un montón Fuera Navidad Cumpleaños O velorio En el patio de la casa De la abuela Porota Nunca éramos menos de 15 Sobresalía entre todos El primo Erasmo No es que hiciese nada malo Al menos en ese momento Pero no interactuaba Con la familia Se limitaba a sentarse En una esquina Y leer Tenía el pelo negro Largo hasta la nuca Y unas ojeras Como si fuera Más búho que persona Era el hijo Del hermano De mi abuela Porota Su familia Vivía del otro lado Del río Pincomayo En la localidad paraguaya De José Falcón Lo había visto Pocas veces Por la fiaca De cruzar el puente San Ignacio De Loyola Y porque hubo Un quilombo familiar Por un sillón de mierda Que se arregló En el velorio De una tía vieja Habíamos cruzado saludos En pocas ocasiones Pero ahora Quería charlar con él Por el aburrimiento Fui hasta el árbol De mangos Donde él descansaba Leyendo en una silleta Y le pregunté Cómo estaba Hola Guillermo Dijo él fríamente Para luego Volver a su libro Le insistí un poco Hasta que me mostró Lo que leía Era magia En teoría y práctica De Aleister Crowley Al ver mi cara De sorpresa Erasmo sonrió Perversamente Y me dijo Vení Vamos Te muestro Algo de magia Sabía que la última vez Que alguien de la familia Siguió tal invitación Había nacido un bebé Entre primos Pero Erasmo No tenía pinta de raro Y yo Le iba a meter su libro Donde no cabe el sol Si se hacía el vivo Fuimos hasta la planta alta Le dije que bajara un cambio Porque ahí dormía Uno de los hermanos De la abuela Que falleció Shhh Callate Dijo Erasmo En la habitación Había muchos objetos antiguos El tío Samuel Había vivido un tiempo En Oriente Tenía cosas Como un aparato Para fumar Con una manguera Llamada Narguile Fotos con tipos De turbante Y mucho más Abrí un poco la ventana El olor a naftalina Y a cosas viejas Me estaba mareando Distraído De lo que hacía Erasmo Miré hacia la calle Dos borrachos Un chive raro Y un chive raro Y perturbador Comenzó a recitar Extraños versos Esa noche Hacía un calor Tremendo Pero en ese instante Sentí como si hubiesen Prendido un aire Acondicionado Yau Zabaoth Yau Zabaoth No sé qué dijo Pero Erasmo Lo repetía Una y otra vez Y hacía girar Su mano Frente al ropero Yau Zabaoth Yau Zabaoth Yau Zabaoth Yau Zabaoth Yau Zabaoth Estuve por decirle Que no fuese Me esperó Algo pasó El saco azul En el perchero Comenzó a moverse Juro por mi madre Que pasó eso Comenzó a inflarse Como si algo Naciese dentro Lo último que vi Antes de rajar Fue una mano Decrépita Con el saco puesto Asomar desde La puerta del armario Bajé corriendo Y le pedí plata A mi vieja Para un remis Dije que no me sentía bien Llegué Me saqué la ropa Y me tiré en la cama Pensé que esa noche De mierda terminaba ahí Pero apenas empezaba En la madrugada Escuché que golpeaban Mi puerta Pasá vieja Dije confiado No hubo respuesta Me levanté Y abrí la puerta No había nadie Fui hasta la habitación De mis viejos Y no habían vuelto aún Vi la hora Y eran las 3 de la mañana Volví a mi habitación Estaba por acostarme Cuando de nuevo Sonó la puerta La puerta de la habitación Estaba abierta Y recién ahí Me di cuenta De que el sonido Venía de mi ropero Se oyeron más golpes De pronto La puerta Se abrió despacio Con un chirrido Una mano decrépita Y cadavéricamente blanca Vestida con un traje azul Salió de la oscuridad Salí huyendo de ahí Fui a la cocina Y tomé el teléfono Llamé a la casa De mi abuela Hola ma Está por ahí Mi primo Erasmo Capaz le digo Para ir a una fiesta El hijo de puta Me atendió Cagándose de risa Le dije que dejara De ser un forro Y de reírse Porque me estaba Siguiendo el muerto Que quería saber Qué carajos había hecho Me hice nada primo Solo utilicé La lengua De los muertos A veces los llamo Y pido favores No seas temeroso Anda Seguro que te dice Algo importante Y me cortó No bien dijo eso De camino a mi habitación Pude sentir olor a tabaco La puerta no estaba abierta Del todo Asomándome un poco Logré ver que alguien Una persona que no debía Estar ahí Alguien no vivo Estaba sentado en mi cama Fumando Me quedé un rato Sentado mirando Hacia el otro lado Hasta que finalmente Dije bajito Y con voz temblorosa Decime lo que me querés decir Y andate por favor Una voz ronca contestó Ah Ni un abrazo al tío Urise sin afecto Guille El 2 de marzo Tené cuidado Y no vayas a la escuela De nada Luego de decirme esto Se levantó de la cama Se metió en el armario Y cerró la puerta Mi vieja me dijo De todo cuando llegó Por el olor a tabaco Pensaba que volvía a fumar Jamás volvería a ver a Erasmo Tampoco yo tenía interés En ese lenguaje De los muertos Yo había olvidado Todo ese asunto El 2 de marzo Estaba preparándome Para empezar El quinto año De la secundaria La etapa escolar Más sobrevalorada Por la mayoría De los estúpidos Desayuné y me duché Estaba frente al ropero A punto de sacar una camisa Cuando de repente Recordé la advertencia Del tío muerto Me vestí Pero me hice la rata Estuve en una plaza Cerca del colegio Dando vueltas Bastante nervioso La salida era a las 12 Pero a las 11 Vi un par de ambulancias Yendo en dirección A la escuela Más tarde me enteré Alguien Se comió la plata Para los arreglos Del verano Y un pedazo Del techo Cayó en mi salón No hubo muertos Solo algunos heridos Por los escombros Pero el pedazo Más grande de losa Cayó justo encima De mi banco Si hubiese estado ahí Estaría muerto De tanto en tanto Voy hacia el ropero E invoco el lenguaje De los muertos Que usó Erasmo Aquella vez Mi tío no me dice Los números de la quiniela Ni nada de eso Pero siempre tira Alguna ayuda Como cuando Meses antes De diciembre de 2001 Me dijo que le avisara A mis viejos Que sacáramos todo Del banco Pero esperen Que aquí no termina Obvio que Joder con los muertos Tiene su precio Estuve de viaje Unos meses Y parece que mi tío Se enojó Porque no le hablé más Mi departamento Se prendió fuego La policía me interrogó Pensando que yo Tenía contrabando De cigarrillos paraguayos Por el olor a tabaco Que se había pegado A pesar de que Se habían quemado Todas las cosas A veces no quiero Saber el porvenir Pero sé que eso Haría enojar más A mi tío muerto Hace poco Quise llamar A mi primo Erasmo Para ver si podía Acabar con todo esto Me atendió mi tío Me contó que su mujer Estaba en el manicomio Y su hijo Erasmo Había desaparecido Hacia diez años Su madre afirmaba Haberlo visto Entrar al ropero Luego de una discusión Y no salir más Desde ahí Quedó todo muy mal Pobre Se la pasaba horas Gritando contra el armario Él mismo la internó Dijo que encontraron El cuerpo en el Pilcomayo Cerca del puente San Ignacio de Loyola Supusieron un suicidio Pero el cadáver Estaba irreconocible El padre me contó Que dijo que era Su propio hijo Solo para cerrar la herida Porque ni siquiera Le parecía que era Erasmo En las últimas noches Se sumó una risa Junto al olor al tabaco En mi habitación La conozco muy bien Supongo que alguno De estos días Iré con ellos Mi tío y mi primo Para nunca más regresar No tengo que saber El porvenir Para ver como el mundo Se va cada día Más al carajo La magia negra No es un mito Es una forma de magia Nada científica Y emocional Que obtiene resultados Temporales El retroceso Sobre quienes Lo practican Es tremendo Es como buscar Un escape de gas Con una vela Encendida Para practicar Magia negra Tenés que violar Todos los principios De la ciencia La decencia Y la inteligencia Debes estar obsesionado Con una idea loca Y exagerada De la importancia Del pequeño objeto De tus miserables Y egoístas deseos Al hacer ciertas cosas Se obtendrán ciertos resultados Supe usar a un ser Del más allá Para trampear el destino Pero el destino Pero el destino No quiere ser cambiado La única certeza Es la muerte Es mejor vivir el día a día Hasta que volvamos al polvo Y por fin hablemos Fallecidos La lengua de los muertos Y hacer lo que queramos De una vez por todas Esta historia es real De lunes a viernes A las diez de la noche La noche paranormal Gustavo Soy la morocha De la noche Estoy hablando de la paz Entre ríos Con nuestra compañía De todas las noches La noche paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Desde la medianoche El bus paranormal Por Pepana Radio Pepana Bueno chicos Como todas las noches Les agradecemos muchísimo Esta tendencia En la República Argentina Trending Topic Numeral La trasnoche con Héctor Numeral La trasnoche con Héctor Se los decía Al principio del programa Perdón por lo autorreferencial Del hashtag de hoy Numeral La trasnoche con Héctor Pero tantos me preguntaron Che, ¿qué pasa Héctor? ¿Vas a volver? Azul lo hizo tan bien Que muchos decían Ya no voy a volver No, acá estamos Una semana y una semana Una semana y una semana Una semana Laburamos todos Con el programa Y una semana Laburás vos Una de cal y una de arena Sí, ¿la pasaste bien igual o no? Sí, pero sí O sea, haciendo radio Uno siempre la pasa bien Por más de que Al principio Tensión, nervios Ansiedad Obvio Irresponsabilidad A punto de desmayarse El operador abanicándome No pasa nada No sé qué No, pero la pasas bien Sí, la verdad que Es difícil Pasarla mal Con este programa ¿Cómo lo disfrutaste? Sí, lo disfruté Lo disfrutaste Bueno, eso es lo que importa Quería que lo hayas disfrutado Empezamos a cerrar el programa Che, Centu se va a tomar unos días Está con la vuelta del colegio De los chicos Con un montón de obligaciones Porque claro La pandemia nos hizo Estar como en pausa En muchas actividades Durante el año pasado Pero ahora se reactivaron Un montón de actividades Muchas tienen que ver Con el laburo de Centu Y otras con los chicos Así que por ahora Le mandamos un beso a Centu Sí, un abrazo enorme Aparece volando Nos cae aquí Y cae acá Pero quiero contarles varias cosas La primera Agradecerles a todos Por el aguante que hicieron La semana pasada Ahora el programa va a ser así Una semana y una semana Una semana en vivo Como siempre Una semana en vivo azul Presentando las mejores historias Y alguna que otra sorpresa Que puede sumarse Así que sigan ayudándonos Sigan estando Suscribiéndose a Bebana Radio ¿Cómo podés estar presente? Con tu suscripción 150 pesos por mes Te suscribís a Bebana Radio Somos una radio Totalmente independiente Completamente autogestionada Con tu aporte Nos ayudás a poder seguir al aire A seguir generando el contenido Recibís una clave Que te llega por mail Con esa clave Podés escuchar los programas On Demand Somos como Netflix Pero de la radio Podés maratonear La trasnoche paranormal Y escucharnos cuando quieras E incluso descargarte Los programas en MP3 Y guardártelos para siempre ¿Ok? ¿Cómo te suscribís? Entrás ahora A www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Tenés todas las opciones ahí Si no me mandás un WhatsApp Héctor Quiero suscribirme Al 11-27-84-107-3 Quiero suscribirme A Bebana Radio 11-27-84-107-3 Muy pronto El próximo lunes No, el otro Sorteamos el smartphone ¿Ok? Ay, 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 ay El próximo lunes no Porque vas a estar vos sola Claro, no El otro lunes Que vuelvo yo Sorteamos acá El teléfono Seadomi Así que tienen una semana más Para comprar la rifa Bebanera Si querés comprar tu rifa Bebanera Y apoyar a Bebana Radio Y a la trasnoche paranormal Fórmala 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Che, agradecerle también al concepto Que ya es nuestra casa Literalmente Porque la semana que vos haces el programa en vivo Lo haces desde concepto Y me quedo a dormir ahí Sí, porque está con Ari Palucci después, ¿no? A las 6 de la mañana me levanto Y hago el ex Yo cierro la radio Y abro la radio Básicamente Qué barbaridad Así que, no, no Me vuelvo Gracias a Dani también Que me va a buscar A Dani el taxista premium El genio Lo amo, lo amo Lo amo, lo amo Un fenómeno total Me va a buscar a mi casa Me va a buscar a la radio Me lleva, me trae Y la verdad que Si no fuese por él Yo me tendría que quedar a dormir en concepto Tal cual, tal cual Dormís 3 horas Sos como Neustad Que dormía 4 horas, 3 horas Dormís 3 horas Duermo 3 horas Después a la tarde Siempre un nazi Nada Una siestita Una siestita Pero sí Fragmentado Siempre Bueno Le mandamos un beso a Carolina Oliva De Círculo de Luz En Instagram Arroba Círculo de Luz Carolina Ella es medium Es terapeuta Angelóloga Y mucho más En Twitter Arroba Radiestesia 333 Arroba Radiestesia 333 Si la querés seguir en Facebook Carolina Radiestesia Carolina Radiestesia En Telegram Carolina Oliva Carolina Oliva Y para todos los que quieran su Whatsapp Para hacer una consulta 11 36 36 36 56 43 11 36 36 56 43 Carolina Oliva Que está con nosotros El otro día la entrevistaste vos Sí También Una fenómeno ¿De qué hablaron el otro día? ¿De qué hablaron? Yo ese día no pude escuchar en ese momento Estuvimos hablando de los sueños Quedaron ahí muchas preguntas Muchas dudas Fue un tema bastante interesante Que nos hubiera encantado Por supuesto Quedarnos charlando un montón Pero viste los tiempos de la radio también Son tiranos Nos estuvimos hablando del hombre de los sueños Ah, que se aparecen los sueños Que se aparecen los sueños Un identikit Del cual muchas personas Ya dieron fe de que Este hombre Así, tal cual Se les apareció En sus sueños Personas de diferentes países De diferentes culturas Que no se conocen Diferentes edades Y dicen Este hombre Se me apareció En los sueños Y también Cómo comunicarse con espíritus A partir de De estar Completamente dormidos Hablando de dormir Ahora se van muchos a dormir Se pueden quedar con el bonus Acá en Concepto 95.5 Hasta las 2 de la mañana O me pueden acompañar En Trasnoche 26 Pero los que se vayan a dormir Para no tener pesadillas Para poder dormir bien Tenés que tener colchones Nayán Escuchá bien lo que te voy a contar Porque son los mejores colchones Colchones Nayán Es una fábrica Y distribuidora familiar Que tiene entregas en el acto Colchones Nayán N-A-Y-A-N Los podés encontrar En Avenida Eva Perón 46 47 En Instagram Arroba colchones Guión bajo Nayán Búscalos ahora Arroba colchones Guión bajo Nayán La página web www.nayan.com.ar www.nayan.com.ar O agéndate el Whatsapp 11 40 99 42 44 11 40 99 42 44 Colchones Nayán Fíjate también en mi Instagram En Héctor Locutor Ok Que voy a subir un video